El doctor Jorge Manzanares brinda recomendaciones a la población ante la entrada del invierno y una de ellas es evitar mojarse para que no hayan enfermedades. Entre las más comunes de la época están las respiratorias. Se le recomienda a las personas, sobre todo a las madres y padres de familia, que mantengan sobre todo cuidado a los niños y a los ancianos, que son los que están más predispuestos a padecer la enfermedad y a sus complicaciones. Evitar que los niños se anden mojando, que anden sin chinelas, que anden agitados, que anden corriendo y después se vayan a meter al agua. Si van a salir afuera y el sereno está bien fuerte, manténgalo bien cubierto. Si el niño presenta síntomas gripales, síntomas catarrales, pues puede darle antiripales y toda cosa, pero si ya nota que hay problemas respiratorios, que la calentura es más fuerte de lo normal, que tose demasiado, que se siente bien mal y mejor llevarlo a atención médica. Por su parte, el agrometrolólogo Agustín Moreira brindó el pronóstico del tiempo en la que se podrían generar lluvias en las próximas horas. Tenemos posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio nacional, generándose con bastante intensidad en la zona del sureste, en la zona de Huigalpa, Managua, León, Chinaldega, en la zona también de Ayapal, en la zona de Huaspán, que tendremos bastantes posibles precipitaciones fuertes. Durante el transcurso de horas de la mañana, como también en horas de la tarde y parte de la noche, que se irán disipando. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 25 a 26 grados centígrados, León, Chinandega, Managua, Granada, Amasaya de 24 a 25, Carazo, Río de 22 a 24, Somo, Tocontal, de 21 grados centígrados, Ginoteca, Estelí, Matalapes, 19 a 20 grados centígrados, Huaco, San Carlos, de 23 a 25, Río Blanco, Neaguinea, de 23 a 24, Teangro, Vinero, de 23 a 24, Caribe, de 25 a 26. Mantenemos también temperaturas altas de 30 a 36 grados centígrados y 31 a 38 grados centígrados como sensación térmica en Chinandega y León, Managua, Granada y Masaya de 28 a 31 con sensación térmica de 29 a 33, Carazo arriba de 29 a 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados, Somoto y Ocotal de 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33, Estelín, Hotel de Matagalpa de 26 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 27 a 30 grados centígrados. Moreira afirma que hay tres eventos que se están localizando en la parte del Caribe y el Pacífico, en este último una zona de baja presión con un 90% de desarrollo ciclónico y una onda tropical número uno y la número dos se desarrolla en el Caribe.